¡Que lo parten la cabeza! ¡Estoy seguro que no nos vamos a caer! ¡Buenos días a todos! Si busca un lugar que lo tiene todo, yo no exactamente me encuentro en Pucón, en la provincia de Cautín, región de la Araucanía, y es increíble. Si quiere bosque, naturaleza, termas y un lago espectacular, que además uno lo puede ocupar como playa, bueno, este es el lugar para que usted pueda pasar unas excelentes vacaciones. Les voy a entregar, como siempre, buenos datos, bonitos, baratos, para que usted lo pase de lujo en este verano. Y un imperdible de la playa, de todas las playas, que son las frutillas con chocolate. Y miren, encontré un carrito, vamos, vamos, vamos. ¿Cómo están? Uy, y ustedes venden todo lo que uno necesita en la playa. Palmerita, cuchuflí, barquillo, barquillo de playa, de real, y las frutillas con chocolate. ¡Ah! Y cabritas también. Sí, sí. Las frutillas las preparamos acá mismo nosotros. ¡Qué rico! ¿Dónde viene esa frutillita? Pucha, las frutillas las compramos en los huertos allá en Cholchol, esos lugares. ¿Está buena frutilla? Sí, súper buena frutilla. ¿Cuáles son los precios, amigo? Pucha, las frutillas van en todas mil pesos. ¿Ya? La brocheta. ¿Cómo que igual? Tenemos esto, mira. A ver, ¿qué son? Este es un barquillo. Ajá. Que se come el plato completo con frutillas. ¡Ay, qué rico! Se compra la brocheta y se echa acá y se come esto. Se le agrega una salsa de caramelo, una salsa de chocolate, con arándanos y así. Oye, qué innovador, me gusta esto. Esto es por un sueño. ¿Por qué? ¿Por qué por un sueño? Estamos en marzo. ¿Se casan en marzo? Sí. No te creo. ¿Estás segura que te querés casar? Sí. Miren, yo me voy a quedar comiendo esta frutilla con chocolate y quiero como algo entretenido, quiero algo extremo. Así que vamos a ir a ver a la playa y ver qué encontramos. Me dijeron por ahí un buen dato que habían motos acuáticas. ¿Vamos a verla? ¡Vamos! Don Rodri, ¿cómo estás? Aquí estamos con la waterclass Pucón, motos acuáticas. Y me dijeron que usted era el rey de las motos. En realidad tenemos buenas embarcaciones, somos en Pucón, es prácticamente el único lugar que tiene este tipo de arriendo. Cabús es un poco distinto, un poco más limitado. Nosotros acá en Pucón tenemos un poco más la panorámica más amplia, así que la verdad que somos uno de los pocos que tenemos la posibilidad de tener las motos acuáticas en este bello lago. En todas las motos se pueden subir dos personas, incluso eventualmente hasta tres, pero obviamente lo más seguro es que vayan a dos, porque ir a dos personas es donde te da mayor posibilidad de tener mayor maniobrabilidad. Oiga, Letín, ¿casi yo pruebo una para mostrarle la gel? Por supuesto, eso lo vamos a hacer ahora mismo. Te vamos a equipar, incluso si quieres ir solita. No, no quiero ir sola. ¿Quieres ir con un instructor? Sí, quiero ir con un gallete que un amigo que tengo ahí atrás. No hay problema. Es medio patúo. Estamos listos para las motos acuáticas. ¡Hola, Rodri! Allá vamos, deseo de una suerte. Todo dispuesto. ¡Bien! ¡Vamos a vivir la experiencia! ¡Bien! ¡Gracias por Rodrigo! ¡Hola, Alondra! ¡Vamos a divertirnos! ¿Dónde hay que manejar moto? ¡No! ¡Es la primera vez! ¡No me quiero caer! ¡Gallete que tú veis para adelante! ¡No veo nada, Alondra! ¡Agárrate! ¡Agárrate! ¡Vamos, Alondra! ¡Ah! ¡Qué buena galleta diabólica! ¡Estoy segura que no nos vamos a caer! ¡Estoy segura! ¡No me quiero caer! ¡No se me va! ¡Luis! ¡Nos tienes que grabar a nosotros! ¡Ah! ¡Ah! ¡Estoy segura! ¡Viva para adelante, gallete que! ¡Gallete que sabe manejar! ¡No! ¡No se me va a rezar! ¡Qué pulmón! ¡No me quiero más! ¡Veje! ¡Increíble, don Rodri! ¡Lo pasé estupendo con gallete que aunque se portó medio mal pero lo pasé estupendo! Tremendo panorama en Pucón porque le hacemos una invitación a la gente a que venga a probar este panorama, esta entretención de lujo que hay acá. Bueno, le invitamos de nuevo a todas las personas que andan en Pucón, que nos vengan a visitar. Motos Acuáticas Watercraft Pucón. Estamos en Playa Grande de Pucón, a 500 metros de calle Colo Colo. Aquí los esperamos. Tenemos los mejores precios, tenemos las mejores motos, tenemos el mejor lago, tenemos el mejor clima. Y los mejores profes. Y los mejores profesores e instructores. ¿Debí de haber venido con alguien profesional? ¡Sí, en ultra! No contigo, por gallete que... Después de toda la energía que botamos en este juego tan extremo en el lago, en esas motos acuáticas, me viene un hambre terrible. Estoy caminando por el centro de Pucón, llegué a la calle Anzorena 460 y me encuentro con Mali Delivery. ¿Sabe lo que me dijeron? Que era tremenda picada porque tenía platos grandes, contundentes y súper baratos. Nosotros vamos a almorzar, almorcemos todos juntos, vamos. Hola. ¿Y en su nombre? Fabio Alcaza. Mire, Fabio, tengo un hambre terrible. Le quiero pedir como unos cinco platos para comérmelos todos, ¿puede ser? Sí, no hay problema. ¿Vamos a la cocina, verdad? Ya, vamos. ¿Te cocina también, o no? Sí, sí. ¿Te pone buena? Sí, no, yo soy aquí el cocinero, ella, bueno, mi pareja que es la turno de tarde, que nos viene a apoyar ahora que igual es bastante movido. Plato estrella, ¿lo que más le piden? Lo que más sale, pollo alvejado, pescado frito que sale harto. Bien casero. Bien casero, sí, todo bien casero. Y todo listo, dispuesto en la mesa acá de Mali Delivery. Cuéntame ya, todo lo que tenemos y saber con precio. Al tiro al grano, porque es lo que a la gente le gusta saber, para la gente que venga a vacacionar a Pucón. Por ejemplo, el pescado frito con papas fritas, que es un imperdible del verano. Bueno, ese sale a 8.000, viene con una entrada de crema, pancito y té helado, que se vería haciendo el menú completo en general. El sándwich, incluso se llama Mali S, que es una preparación de la casa, así que... ¿Cuánto sale? 6.500. ¿Y la churrillana para compartir? Esa sale a 10.000, es para dos personas. Voy a probar algo, po, para darte mi listo bueno de tinca. A ver qué... Ya, voy a esperar aquí sentada, voy a comer todo esto. Sina de mesa, ¿cómo está? Muy bien, aquí esperando el almuerzo. ¿Su nombre? Maritza. Hola Maritza, ¿y qué video para almorzar? Pedimos un chacarero, yo pedí un chacarero y yo le pidió un... Chemilico. Chemilico se llama. ¿Lo recomienda para la gente que viene acá? Sí, de todas maneras, que la gente que viene acá a Pucón, que aproveche de pasar por acá, por este local. ¿Qué es lo bueno de este local? La atención y las comidas son muy ricas. Entonces, ¿bueno el dato que estoy dando? Sí, por supuesto, no se van a arrepentir. ¡Qué, ve, tremendo dato que le estoy dando, si le estoy diciendo! Entonces, me subo en el árbol, me subo en la loma. Estaba buena, buena la picada de almuerzo, se pasó y yo sigo turisteando acá en el centro de Pucón, que es muy atractivo, tiene muchísimas cosas, locales, restaurantes fríos, artesanales. Pero ¿saben lo que me dijeron? Que era un buen lugar de productos dulces, que eran los mejores. Y me encontré con una heladería que se las voy a mostrar porque es un imperdible si viene a Pucón. Y se lo adelantaba, estoy en Chisato. ¿Tu nombre? Francisco. Francisco, cuéntame, me dijeron que esta era una heladería donde vendían un producto muy, muy rico y estamos hablando de un helado que viene en galletas. Sí, ciertamente es un sándwich elaborado de dos galletas, las cuales son artesanales, elaboradas, de hecho, por mi prima. ¿En serio? ¿Es un negocio familiar? Todo esto es un negocio familiar. ¿Podemos pedirte una para probarla, para que la gente la vea? Y aparte, si aprovecho de comerme el postre porque vengo de la almuerza. Claro, sí, no hay problema. Mira, a mí me recomendaron el Red Velvet. La que también se recomienda es la de chocolatera Kregelau. Ya, perfecto, me encanta. Y mira, se le va a echar el heladito. ¿Qué helado le combina bien a...? Chocolate. Ya, démosle con chocolate, entonces. Estaba caminando por el centro de Pucón y llegué a un lugar increíble. Miren, este es la poza de Pucón y por un lado tenemos, bueno, el majestuoso volcán Villarrica, como siempre. Esta es la parte de los humedales, de las embarcaciones. Por el otro lado, a mi derecha, tenemos todo lo que es la península. Oye, está bien bonito, pero ¿sabe qué? Me encontré con este papel. Miren, dice, los piratas de Pucón, batallas épicas y la siniestra. Una experiencia inolvidable. Dice, ¿vamos a vivirlo? ¿Me quiere acompañar? ¡Vamos! Ya embarcamos en el holandés errante. Y mire, allá viene el barco enemigo, se llama Perla Negra. Vamos a rodear la península de Pucón y cuando nos encontremos con el Perla Negra, va a haber un ataque feroz de parte de los piratas. Vamos a ver qué tal esta batalla acá en Pucón. ¿Están listas para la tanque? Sí, súper. ¿Lo vamos a dar con todo? Con todo. Yo también voy a defender el barco. Tengo lista mi botella de agua para atacar al Perla Negra, porque como buenos días a todos vamos a defender esta embarcación. ¿Qué he dicho? No saben lo que se viene en estos momentos. ¿Dónde va a haber? Bien. ¿Apa, que me mojen a mí? ¡Están listos, síganme! ¡Excelente! ¡En 3, 2, 1, ataque! ¡Ana, mira! Los cabros chicos valen 20 puntos. ¡Vamos! ¡Vamos, venga, venga! ¡Vale, Miguel! ¿Usted es un pulpo? Sí, yo soy un pulpo. ¿Y anda con...? Calcetines mojados. Ya lo vi con calcetines. Estamos con uno de los capitanes increíble. Me encantó, ¿sabes por qué? Estaba buscando algo entretenido, un poco, pasarlo bien. Una ola de calor que estamos viviendo acá. Y esto de verdad que fue rico. Cuénteme, ¿qué días zarpan con este barco? Nosotros trabajamos todos los días. Zarpamos cada una hora desde el muelle acá, principal de Pucón, el valor de 5.000 adultos y 3.000 pesos los niños. Conservamos los mismos valores. Llegamos durante una hora, recorremos todo lo que es la península de Pucón hasta la Playa Grande, el principal barnero de Calazona. ¿Cómo la gente puede llegar a ustedes, comunicarse? ¿Cómo los buscan? ¿La gente que venga a Pucón a veranear? Es fácil. Tú colocas en Google el barco pirata Pucón y te aparece toda la información, los teléfonos donde puedes llamar o simplemente acudir a la poza de Pucón, el embarcadero principal de acá y listo. Es súper fácil. Desde acá del Perla Negra, me despido de ustedes increíble. Espero que les haya encantado esta nota con todos los panoramas acá desde Pucón para el buenos días a todos.